Les damos la bienvenida a esta nueva edición del Censico Informa y para conocer lo acontecido en esta semana pues empecemos el programa. Este 27 y 28 de junio se realizó el simposio internacional nuevos criterios para el diseño sísmico de edificaciones de concreto armado organizado por el Censico. La finalidad de este evento es presentar y evaluar criterios internacionales para el diseño de edificaciones de concreto armado ya que el Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego de Pacífico, zona de alta actividad sísmica en donde ocurren alrededor del 80% de los terremotos más severos del mundo. Las charlas técnicas estarán a cargo de especialistas nacionales e internacionales del Instituto Concreto Americano, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de California, JCE, el Grupo de Ingenieros Estructurales de los Estados Unidos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Cámara Peruana de la Construcción Capeco, Colegio de Ingenieros del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería Uni, entre otros. El Departamento de Orientación y Control de Aportes del Censico realizó un taller de capacitación dirigido al personal encargado del control de la contribución a nivel nacional. Con los camos más de esto. El Departamento de Orientación y Control de Aportes del Censico realizó un taller de capacitación dirigido al personal encargado del control de la contribución a nivel nacional. Conversamos con Rosa Armida, jefa del Departamento de Control de Aportes de la Sede Central, quien nos explicó la importancia de la contribución financiera que se hace al Censico. La contribución al Censico es un tributo que pagan las empresas constructoras. Este tributo constituye para la institución uno de los recursos más importantes financieros para solventar toda la inversión que podamos hacer en cuanto a lo que es la capacitación que necesitan tanto nuestra juventud, tanto los trabajadores de la industria de la construcción. Este taller capacitó a colaboradores profesionales y técnicos en los nuevos conocimientos tributarios técnicos y contables para la mejor aplicación de la contribución al Censico, ya que este representa el 70% de los ingresos del presupuesto de la institución a nivel nacional. Espero que todas las empresas que tengan obligación de pago de la contribución se hagan presentes, siempre tomando en cuenta que esta contribución cumple una función muy especial en cuanto a lo que es actualizar en los nuevos procesos constructivos a aquellos trabajadores de la construcción. El Censico y otras instituciones educativas estuvieron presentes en la Feria de Orientación Vocacional del Colegio Nuestra Señora de la Esperanza en Salamanca. Veámoslo. El Censico participó en la 29ª Feria Vocacional Esperancina, organizada por la institución educativa estatal Nuestra Señora de la Esperanza en Salamanca. En esta edición, cerca de 400 estudiantes asistieron para ser orientados vocacionalmente y conocer las ofertas educativas de importantes institutos, escuelas y universidades del país. De esta manera, el Censico brindó información de las seis carreras técnicas que ofrece y del examen de admisión 2017-2 que se realizará este 23 de julio. Encofrado y fierrería es otro de los cursos modulares que ofrece el Censico y tiene una duración de tan solo 390 horas. Para conocer más detalles, no te pierdas esta nota. Si estás interesado en ser un operario calificado que efectúa trabajos de habilitación y colocación de armadura y encofrado de zapatas, columnas, vigas peraltadas, placas de concreto, entre otros, debes inscribirte en el curso de encofrado y fierrería. Hablamos con el profesor Germán Palomino, instructor del curso de encofrado y fierrería, para que nos explique más de este. Es un curso de calificación ocupacional dirigido a técnicos operativos de la industria de la construcción y personas interesadas en nuestro curso donde aprenderán los correctos procesos de encofrado y fierrería. Bueno, él tiene las competencias y capacidades para la construcción, en la construcción de viviendas unifamiliares, multifamiliares, edificios, hospitales, tiendas comerciales. En todas esas obras él está capacitado para desempeñarse. La duración de este curso es de 390 horas en total y al finalizarlo se le otorgará un certificado a nombre del SENCICO como encofrador fierrero. Invitamos a todas las personas que están, quieren participar en nuestro curso de encofrado y fierrería donde aprenderán los correctos procesos de encofrado y fierrería en esta institución que es el 85% práctico y el 15% teórico. Para más información de este curso visita nuestra página web www.sencico.gov.pe o comunícate con la sede SENCICO de tu región. Gracias por seguirnos en www.sencico.tv y en el Facebook en SENCICO Oficial. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!